Hoy por la mañana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tuvo un evento masivo con mujeres de diferentes puntos del país, de la República Mexicana, donde ahí compartieron muchos temas, de hecho se le felicitó, le cantaron las mañanitas y también se les hizo saber muchas cuestiones que tienen la necesidad las mujeres. La doctora Claudia Sheinbaum fue muy clara al decirles que ella no llega sola, llega acompañada de todas y cada una de ellas, que el respaldo seguirá siendo y se va a fortalecer para las mujeres, porque con las mujeres vamos a lograr muchísimo y las mujeres son un bastión muy importante de la sociedad mexicana, fueron algunas de las cuestiones que se comentó en esta reunión. También dijo que a pesar de que hubo una campaña negra, una campaña oscura, llena de guerra sucia, de calumnias, de mentiras, pues salieron libradas y sobre todo ganó la lucha feminista. Por eso la transformación de nuestro país será feminista. En este evento pudimos ver que hubo muchas mujeres, como la senadora Olga Sánchez Cordero, quien también tuvo la palabra, recordemos que ella es exsecretaria también de gobierno, y ella descartó que vaya a ocupar un cargo con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. También se anunció que durante su gobierno la doctora Claudia Sheinbaum va a construir un sistema nacional de cuidados, que iniciará con las mujeres agrícolas y que trabajen en maquiladoras. Su objetivo será que ellas tengan derecho a sus autonomías y al desarrollo pleno. También ahí presumió que la participación de las mujeres en los cargos públicos, afirmó que México ha cambiado mucho, pues señala que además de la reducción de la desigualdad y la pobreza, la transformación ha abierto espacios para las mujeres. Nos toca seguir reivindicando a las mujeres de nuestra historia, a las de hoy, y para abrir el camino a las de mañana. También ahí se le hizo la entrega del bastón de mando de las mujeres a la posadora ya presidenta electa, y volvió a lo mismo, comentó que a pesar de una campaña de calumnias, de argumentos misóginos, de muchas cuestiones negativas que tuvo que pasar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dice salimos librados, salimos victoriosas, y lo mejor que la transformación es feminista. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en este evento de mujeres. Por primera vez, después de 200 años de la República, llegamos a la presidencia, y digo en plural llegamos, porque como siempre he dicho, no llego sola, llegamos todas. Competí en la elección interna de nuestro movimiento con cinco compañeros, y el pueblo de México dijo, es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Sorteamos una campaña llena de calumnias, de guerra sucia, de mentiras, de argumentos misóginos, que aún se leen en las plumas del conservadurismo. Calca, clon, pero el pueblo de México dijo con fuerza y determinación, es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Eso significa que la transformación es feminista. En este momento, la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, recibe el bastón de las mujeres. Gracias. ¡Pres típico, presidenta, 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 presidenta! ¿Se me lo hace recuperar con bastón? ¿Y si lo traigo o no? Ahí está pues Algunos aspectos de lo que se vivió Este día por la mañana En este evento, repito, llamado No llegamos solas Llegamos todas Así de plano, así de sencillo La cuarta transformación se consolida Ya como una transformación feminista Que a partir del primero de octubre Será comandada por la presidenta de la república La doctora Claudia Chambon Pardo